Acabamos otro caso de un automovilista desaprehensivo que había atropellado, en este caso a un joven en barrio General Bustos y se había dado a la fuga. El día sábado había sucedido este hecho cerca de las 6 de la tarde allí en la calle República de Siria, esquina Aguado. Este joven, Rodrigo Juárez, de 22 años, había quedado en gravísimo estado después de este accidente y después de haber sido abandonado en la vía pública. Desgraciadamente tenemos que decir, dar la mala noticia que en esta madrugada, en la madrugada de hoy, ha fallecido. La noticia la ha confirmado su papá, Alberto, que está aquí con nosotros en este difícil momento. Le vamos a pedir a Alberto que se acerque a Alberto, si se puede decir buen día. Buenos días, Día del Trabajador. Gracias, Alberto. A vos. ¿Le han confirmado esta noticia? Sí, a las 6.20 de la mañana, ahora menos de una hora. Que ha recorrido esto. Así que le pido a los chicos que anden en un casco, le pido a esos chicos que andan fuerte, que bajen un cambio. Hoy me tocó a mí, lamentablemente, y bueno, quiero que no suceda más a otras personas. ¿Ha habido alguna novedad en torno a alguna detención? Hasta el momento la policía no ha confirmado a nadie detenido por este caso. No, tendría que haber ido yo a Asintología, pero no tenía tiempo porque mi prioridad es mi hijo. Claro. Así que por ahora no sé bien, pero ojalá que esté y bueno. ¿La patente ustedes la pudieron fotografiar allí en el piso? ¿La patente del vehículo está? ¿Qué vehículo era según lo que dicen los testigos? Sí, ese que es un 505 color dorado, aparentemente. Es un 505, es modelo 88. Digo, ¿el chico había entrado en grave estado, su hijo? Sí, como ahora, el día sábado, entró y bueno, y se fue ahora a las 6 y 20 de la mañana. Le agradezco al canal, a tu canal, ¿cierto? Y agradezco a esta gente, ¿cierto? Que hizo todo lo posible para estar por lo menos unos días con él. Y despedirlo de esta manera. Imagínate, un momento dificilísimo para la familia. Sí, tengo que avisarle ahora a ellos y bueno, le pido a todo el mundo que si se ve algo de esta persona que me ayuden y después haré una marcha de silencio, ¿cierto? Que ustedes se pueden ayudarme, porque para que no suceda esto, que no se escapen como un cobarde, ¿cierto? Que hubiera bajado por lo menos y hubiera dicho, sí, lo hice sin querer. Y con eso me hubiera bastado. Pero ahora no me basta, ahora quedó destruido una familia. Y te agradezco a vos, Fabián, que de un primer momento me apoyaste. Y bueno, no quería hacer esta nota, pero la hago para la gente que tome conciencia que no es fácil. Y bueno. ¿Rodrigo venía de trabajar en ese momento? Sí, quería irse al sale. Así que, bueno. ¿Tenía 22 años? 22 años. ¿A dónde trabajaba? No, estaba haciendo una changuita por cuenta de él, porque estaba desocupado. Así que había hecho una changuita. ¿Tiene otros hijos? Sí, quedó uno de 19 años. Bueno, gracias. Disculpe por la molestia. No, el contrario, gracias a vos, Fabián, y bueno, y al canal, ¿cierto? Y también el establecimiento este que me apoyó, ¿cierto? Que hizo todo lo humanamente posible. Y bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sentimos mucho. Bueno, que pase un buen día. Gracias. Bueno, Eduardo, allí la tremenda noticia, esta tremenda confirmación para una jornada como la de hoy, ha dejado de existir este joven de 22 años que fue atropellado allí en barrio General Gusto.